Esta ocasión con Ángel Javier Gil. Él es medinense de nacimiento, ingeniero en informática de formación y desde ese tiempo barcelonino de adopción. Toda su carrera la ha dedicado al lenguaje de la programación PHP y en los últimos años más a Magento. El año pasado se incorporó a una startup con base tecnológica en San Francisco donde se encarga de desarrollar los plugins de PrestaShop Magento 1 y 2 y WooCommerce. Y su charla se titula A Wism WordPress. Un aplauso para Ángel Javier Gil. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Yo en mi caso voy a hablar poquito de WordPress, voy a hablar más de un poco de software libre. Y bueno, no voy a hablar mucho de mí, ya me han presentado bien la compañera. Voy a hablar un poco más de otra persona. Es una persona cualquiera dentro del mundo del software. Pero que poco a poco ha conseguido un poco de relevancia. Se llama Sindre Sonjus y él es noruego. Él nació en Oslo a finales de los 80. Empezó con los Legos, según cuenta su biografía, varios posts. Y con 8 o 10 años empezó a tocar el ornador de la familia, la típica torre con el monitor grande. Hacía sus cositas con guis animados, con imágenes, con cositas de estas, hasta que un día descubrió el código fuente de HTML de las páginas, del navegador. Fue poco a poco cogiendo más habilidades, cogiendo soltura. Y con 18 años ingresa en el ejército en la unidad de medios. Donde toca más programación, toca la internet del sistema. Y cuando acaba su periodo militar, pues pasa el ejecimiento de una oferta a la unidad de defensa cibernética del gobierno de Noruega, donde está durante 5 años. Es en esta época, en el año 2011, donde conoce GitHub. ¿Quién conoce GitHub de aquí? Perfecto, ya está. Allí pues empieza con el proyecto TodoMVC, que es un framework para selección de herramientas de Javascript. Y allí conoce a Diosmany, con lo que se hace amigos online. Y con el paso del tiempo, Diosmany recibe una oferta de Google, va a trabajar a Google, y se integra al proyecto Geoman, que es más de scaffolding, de andamiaje. Donde él empieza a participar como agente externo, como colaborador externo. Y cada vez tiene más relevancia dentro del mundo del software libre. Y él ha llegado a explicar citas como esta. Esta se refiere más a lo que es la colaboración entre diferentes personas que no se conocen. El trabajo se aprovecha de una u otra. Que son cosas que parece tontería, pero en la vida laboral real no se ve tanto. Luego también habla del tema de la comunidad, no solamente a nivel de trabajo, sino también a nivel de conocer a otras personas. Y finalmente, que el móvil no siempre se basa todo en lo que es el mundo económico, en el gesto económico, sino también en buscar soluciones más apropiadas, más interesantes. También hay que decir que este chico, NPM, es el repositorio oficial de Javascript. Ahí tiene publicados más de mil módulos, aunque realmente muchos son pequeñitos. La mayoría son proyectos más grandes, como por ejemplo AVA, que es una alternativa al MOCA, al Firing the Testing. Y luego WebApack, que es un sustituto de Gulp y de Groom, el automatizador de tareas. Y otra característica suya es que está asesinado con los unicornios, siempre los utiliza como un recurso estético, pues en su página web, en presentaciones, etcétera, etcétera. Actualmente vive en Italia, resulta que renuncia a una oferta de Google, prefería trabajar para el mundo del software libre. Y tiene muchos seguidores en GitHub, en Twitter. Y luego está Medium también, que es una herramienta, es una plataforma de blogs, que está creada por los fundadores de Twitter. En este caso, pues, este también tiene una cuenta de Patreon, que creo que tiene ingresos constantes de 1.500 euros mensuales. Y luego, aparte, tiene colaboraciones, donaciones puntuales, que lo que quiere decir es que se puede vivir del software libre, aunque parezca mentira, pero se puede vivir profesionalmente del software libre. Yo hice una selección de la lista de los proyectos con más estrellas, más importancia, dentro del ranking de GitHub. Y resulta que un proyecto suyo está el octavo, que es el AWSOM. Aquí es interesante, el primero, que es el Freeco de Camp, que va a aprender JavaScript, está muy bien, es una plataforma libre y tiene mucho éxito. Y luego hay cosas interesantes, está Google, está Facebook, está Bootstrap, que de manera que son conocidos. Luego, ¿qué es el AWSOM? ¿Qué es el proyecto AWSOM? Pues AWSOM que viene a decir que es una lista maravillosa, de cosas maravillosas, curated by the community. Aquí la clave es el curated. No tiene una traducción así específica en castellano, sería ser curada, pero no es muy clara. Yo me iría más al mundo de las exposiciones, de los museos, cuando dicen un comisario artístico elige tales obras, pues más a donde se va el término curado, el curated. Una lista de AWSOM puede ser de cualquier cosa. Yo he visto tanto desde libros de fantasía hasta aplicaciones de terminal, cualquier cosa dentro del mundo del software, yo les recomiendo la visita, encarceledamente. El contenido es lo que se muestra en el README, el README, sabéis, en GitHub, que se muestra debajo de la información básica del proyecto. Está evidentemente mantenido por la comunidad y luego vemos dos tipos de repositorios. Está el proyecto principal, que es el AWSOM, y luego hay diferentes listas de cosas concretas. Y el AWSOM list enlaza al contenido de las AWSOM list individuales. Por ejemplo, puede haber contenidos de Javascript, de Node.js, de lo que toque en cada caso. He cogido todas las categorías que existen en las AWSOM list. Plataformas puede coger desde Node.js hasta Android, CIOs, los iWatch, todas las principales plataformas, los lenguajes de programación más habituales. Tecnologías para front-end, para Angular, README, etc. También para backend, aquí están incluidos todos los principales frameworks. En caso de PHP, estaba en Symfony, Laravel, etc. Computer Science, aquí en estas categorías posee diferente información de Internet de las cosas, información de Deep Learning, dentro del mundo de la informática, todo lo que os podéis esperar. Teoría más a nivel de universitario, de cursos de ingeniería informática. Muchos libros también hay de todo tipo, para aprender en programación, para profundizar sobre ciertas cosas, lo que se puede esperar que así está todo aquí. Hay editores, como puede ser el Visual Code, el Visual Code, BIM, todos los que hay. Y luego hay cosas también de desarrollo de juegos, también para comunidad de juegos, como ser Pokémon o Minecraft, todas estas cosas. Y también hay mucho de, por ejemplo, si tenéis niños pequeños, pues para enseñarles programación con Scratch. Hay una cosa muy interesante, una de las cosas más, para aprender software, para aprender a hacer, si queréis profundizar sobre Frontend, pues aprender más cosas, coger un tirenario, por qué ir aprendiendo. Citas sobre informática, esto es la informática, todo lo que podéis esperar, pues hay también. Y luego, pues en la Ministerial, también hay cosas muy interesantes. También hay informática basada en sectores profesionales, como la medicina, como también hay cosas de blockchain, de criptomonedas, etcétera, etcétera. Como he dicho antes, es una selección más que un repositorio y siempre se utiliza en el GitHub, es esta batch, esta insignia, que es el AWSOM, o el Maintained and Mentioned in AWSOM, que es cuando está en una lista más, de más abajo. Hay un manifiesto que marca un poco las bases de lo que hay que hacer para que una AWSOM List sea AWSOM List. Es interesante, sobre todo el tema de la licencia, que se busca sobre todo que sea de decretiva y commons. Sobre todo se recomienda la CCO, que es la de dominio público. Hay un ámbito de conducta bastante amplio, muy parecido al de WordPress, es decir, que se busca ambiente inclusivo, que sea abierto a las personas que entramos primera vez, que sea instructivo, se respeta todos los puntos de vista, de experiencias, y se marca el foco en el interés generado. Luego se establece dentro de los archivos una Guidelin, una Guidelin, como marca así general, dice que cuando estés trabajando en un repositorio de este estilo, se revisen por lo menos dos peticiones, dos requisitos, digamos, dos propuestas de GitHub de otras personas, y también que los títulos y las descripciones sean adecuadas. y luego hay diferentes herramientas para formacer la lista y también se pide que esté madurada durante 30 días, que estén a un tiempo detrás del mantenimiento. Y luego, por lo demás, cosas que son básicas, incluir la insignia, no duplicar propuestas, cosas de estas, y finalmente, pues en tema de WordPress, es curioso porque hay un link que es a Wesson Gatsby, que es un generador de sitios estáticos, pero no existe una lista de WordPress como tal, y aunque hay varias propuestas, yo creo que en breve estará. Hay, por ejemplo, de Umbraco, de Drupal, de otros CMS, pero no hay de WordPress. Pero yo creo que, si no, también la podemos hacer nosotros en la comunidad, yo creo que esta charla hubiera estado bien hacerla en el día del contributor. Aquí os he puesto algunas que están hechas en WordPress, que posiblemente estén en un futuro aquí. Esto es como se estructura la de WordPress, la de mi inición, que es la más grande que he visto. Estos son los datos que propongo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.